La delincuencia no se puede atacar solo con armamento y patrullas, por lo que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, celebra el modelo de prevención Quintana Roo, mismo que estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y cuyos esfuerzos se enfocan más a la atención preventiva. El modelo de prevención está diseñando para llegar a todos los sectores de la sociedad y eso a largo plazo dará resultados que la compra de armas, ya que además no solo plantea el tema de prevención, sino la de atención del desorden, violencia y delincuencia, así como la reconstrucción del tejido social deteriorado por factores como la falta de cultura, de legalidad, la corrupción y la delincuencia. El líder perredista señaló, por el bien de los quintanarruenses, esperan que todas las acciones viertan los resultados esperados que tanto le hacen falta, de manera particular para ayudar en la zona norte y en general a todo el estado. Música Música